Si te vienen a contar pasitas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. ¡Ay, mira que yo no fui! Si te vienen a contar pasitas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara y que yo no fui, a ti te dicen y yo no lo vi, creo que sí. ¡Ay, mamá, que yo no fui! Mira, muchacho, que yo no fui. ¡Ay! Arriba, muchacho, yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. ¡Ay, mamá, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui. Mira, mi negra. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, chaparra. Yo te aseguro que yo no fui. A ti te dicen y yo no fui. A ti te dicen y yo no lo vi. ¡Ándale, Vanessa, bailar! Si te vienen a contar pasitas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara y que yo no fui. A ti te dicen y yo no lo vi. Tú me tienes que creer a mí. ¡No, no, yo no fui!